¿Cómo es que un grupo de rebeldes ha derribado los mitos de la marina estadounidense? Los huitíes se anotaron otro golpe, tras barrer con misiles el cargue militar de la potencia del norte, el Ocean Jazz, un hecho sin precedentes que podría haber cambiado para siempre la imagen de invulnerabilidad vendida desde la Casa Blanca. Ha hablado Yajaz Zarea, el portavoz militar de los huitíes, uno de los personajes más incómodos para Estados Unidos en lo que va del año. No solo ha reivindicado el golpe, sino que también ha advertido a Washington y sus aliados lo que les espera si deciden volver a asomarse por las costas de Yemen. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En las turbulentes aguas del Golfo de Arden, los rebeldes chiíes huitíes de Yemen lanzaron un desafiante ataque con misiles contra un emblema de poder estadounidense, el carguero militar Ocean Jazz. Este buque, el cuarto golpeado en solo una semana, se convierte en el último simbolón de una lucha en escalada entre Washington y los insurgentes. El portavoz militar de los huitíes, Yaya Zarea, proclama en su cuenta oficial las siguientes palabras que estremecen a Washington. Lo que se dice es cierto. Podemos asegurar que las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas Yemeníes llevaron a cabo una operación militar contra un carguero militar estadounidense en el Golfo de Arden, utilizando misiles navales apropiados, señaló Saria en la red social X. Esta operación no es un acto aislado, sino parte de una estrategia más amplia de represalia. Los huitíes buscan responder ante cualquier agresión estadounidense o británica contra Yemen, atacando lo que perciben como fuentes de amenaza en los mares rojo y árabe. Saria añade con firmeza en la misma plataforma. Las represalias a los ataques estadounidenses y británicos son inevitables y cualquier nueva agresión no quedará impune, señaló el portavoz militar de los huitíes, palabras que por supuesto ya van cobrando sentido a la luz de los hechos. En un giro sorprendente, los insurgentes ya habían anunciado su objetivo de imponer un bloqueo a la navegación israelí en los mismos mares, condicionando su cese al logro de un alto al fuego en Gaza y el levantamiento del asedio en el enclave palestino. Esta audaz táctica busca cambiar el curso de un conflicto más grande, extendiendo su lucha más allá de las fronteras yemeníes. A pesar de la abrumadora presencia de las fuerzas extranjeras, los huitíes se mantienen firmes en su derecho a defender Yemen. En su comunicado, reiteran su posición yemení de apoyo a Palestina, adoptando todas las medidas defensivas y ofensivas necesarias. La última semana ha sido testigo de ataques adicionales a tres barcos estadounidenses en la región, cada uno marcando un nuevo capítulo en esta guerra de rechazo contra la campaña de Israel en Gaza. Los huitíes, atacando desde noviembre en el Mar Rojo y el estrecho de Bab al-Mandev, han provocado una respuesta concentrada de Washington y Londres. En un giro bastante predecible, Estados Unidos ha calificado al grupo yemení como extremista. Sin embargo, lejos de disuadir a los huitíes, esta etiqueta se convierte en un símbolo de honor, aseguran ellos reafirmando su determinación de no cesar en sus acciones contra buques mercantes. Por supuesto, para salvaguardar su honor, desde Estados Unidos han tratado de minimizar el poder de los huitíes, calificando de fake news el golpe que sufrió el Ocean Jazz, el carguero militar de la potencia del norte. Ha sido la marina gringa la que ha puesto en duda dicha versión. Esa es una manifestación falsa, señalan desde la potencia del norte. De hecho, ha sido el portal de Marine Traffic, comunidad que informa en tiempo real de la posición de los barcos en todo el mundo, la que señaló que el navío en cuestión está registrado en Estados Unidos. La marina de Estados Unidos indicó en una publicación en redes sociales que ha mantenido comunicaciones constantes con el Ocean Jazz durante una travesía segura. Palabras que intentan desmentir a los rebeldes, pero que para muchos expertos no es más que un acto desesperado para salvaguardar su honor. El Ocean Jazz, un buque de carga de bandera estadounidense, ha desempeñado un papel importante en el contexto militar y logístico de los Estados Unidos. Aunque los detalles específicos sobre el Ocean Jazz son algo limitados en las fuentes públicas, hay algunos aspectos clave que ilustran su relevancia. El Ocean Jazz fue contratado por el ejército de los Estados Unidos. Esto indica que el buque ha sido utilizado para transportar equipo militar, suministros y posiblemente personal, apoyando así a las operaciones militares estadounidenses en diversas regiones. La participación del Ocean Jazz en rutas marítimas clave, como el Golfo de Adem, subraya su importancia en el contexto de la seguridad marítima y la logística global. Estas rutas son vitales para el comercio mundial y, por lo tanto, cualquier barco que opere en estas áreas adquiere una relevancia estratégica, especialmente si está vinculado a intereses militares. Los buques como el Ocean Jazz suelen ser buques de carga o portacontenedores diseñados para transportar una variedad de bienes. Dada su implicancia en operaciones militares y áreas de conflicto, los buques como el Ocean Jazz pueden tener medidas de seguridad mejoradas, incluyendo la posibilidad de la seguridad de escoltas de buques de guerra en ciertas zonas. Sin embargo, esto no habría sido suficiente. Los huitíes avanzan en su plan de generar zozobra entre las potencias occidentales. No olvidemos que también golpeó en el Gibraltar Eagle. Este buque de propiedad estadounidense fue atacado con un misil antibuque balístico frente a la costa de Yemen, un hecho que inicialmente se intentó minimizar. Sin embargo, con el correr de las horas se pudo entender su real dimensión. A pesar del ataque, no se reportaron heridos ni daños significativos y el buque, registrado en las Islas Marshall, continuó su viaje después del incidente en el Golfo de Adén, pero con una marca que los persigue hasta el sol de hoy. También podemos hablar del ataque al Zografia. Los huitíes se responsabilizaron de un ataque con misiles a un buque de carga con bandera de Malta, el Zografia, en el Mar Rojo. El Zografia, de propiedad griega, se dirigía hacia el norte, hacia el canal de Suez, cuando fue atacado. Ante este escenario de confrontación, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que su ejército, junto con el del Reino Unido, habían bombardeado ocho posiciones utilizadas por los huitíes en Yemen. Esto no solo no inmovilizó a los huitíes, sino que además los llevó a mostrar su mejor arsenal. Estados Unidos y sus socios no dudarán en defender vidas y el libre flujo del comercio, comentaron desde el Departamento de Estado, añadiendo que Washington también cuenta con el apoyo de Australia, Bahrein, Canadá y Países Bajos. Sin embargo, con el poder de los huitíes avanzando, vale preguntarse quién será el primero en maldecir esta sociedad y dar un paso al costado. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es